Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Un programa en el que hemos preparado para ti el día de hoy en el placer de vivir. Soy César Lozano. Te doy la bienvenida. Tiene edad el amor dedicado a todos hombres y mujeres que le llevan algunos añitos a su pareja. Hay personas que le llevan tres años, cinco años. Hombres cuando son mayores, pues no es tanto el trauma, aunque conozco a alguien que se acaba de casar y le lleva veinte años a su pareja, bueno, diecinueve. Y él me decía que en una etapa de la relación, él terminó la relación por la presión social y sobre todo por su conciencia al decir cómo voy a andar con una persona tantos años menor que yo. Discúlpame, no son diecinueve, son quince años de diferencia. Bueno, quédate conmigo. Va a estar interesantísimo el programa del día de hoy. Te doy la bienvenida por el placer de vivir. El amor tiene o no tiene edad. Es un tema que desde hace mucho he querido tratar y que te aseguro que te va a ser de gran interés. Pero antes, ¿sabías tú que la comida chatarra te vuelve distraído? Universidad John Hopkins de Baltimore en los Estados Unidos hizo una investigación interesantísima. Recordé una frase de Virginia Woolf que dice, uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. Eso lo dijo la gran escritora Virginia Woolf. Bueno, la Universidad John Hopkins en Baltimore publicó, según una serie de investigaciones, que la distracción es mayor después de la ingesta de alimentos chatarra. De estar viendo inclusive fotografías de alimento chatarra y después practicar alguna prueba para ver qué tan concentrados quedas después de a ingerirlo o de ver imágenes y se demostró que versus el alimento saludable como las frutas y las verduras, la gente que consume alimentos como frutas, verduras o alimentos saludables versus los no saludables, se encuentran en un grado de distracción muy diferente. Más concentrados los que comen saludable, más desconcentrados y distraídos los que comen alimento chatarra. Síguele mamita, sígale comiendo mugrerito, sígale comiendo basura, porque en eso nos vamos convirtiendo desafortunadamente más distraídos y a la mitad del trabajo de la jornada laboral se te antoja comer ya sabes que, es la frase, que lo más rico de la vida o engorda o es pecado, pero bueno y ahí vas a comer mugrero y desafortunadamente en lugar de agarrar un plato, una manzana, algo que te ayude a estar más concentrado y sobre todo sentirte bien contigo mismo. Bueno, de esto y más platicamos el día de hoy en el placer de vivir. Te doy la bienvenida, no te vayas, un tema interesantísimo, el amor tiene o no tiene edad. Iniciamos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Seamos sinceros, el amor es ciego y creo que lo hemos vivido muchos. De repente te enamoras de la persona equivocada o te enamoras de una persona que cualidades es lo que carece, pero tú le ves los defectos como si fueran cualidades. No hombre, yo le quito eso, yo le quito lo mal habla, le quito, no hombre. Sí, el amor es ciego, pero tú sabes también que hay muchas personas que se enamoran de personas con diferente edad y empieza la crítica social. Empezando por la madre, el padre, los hermanos. Oye, si parece tu abuelito. Oye, espérate, en qué momento estamos tan inconscientes y tan insensibles con alguien que se enamoró de alguien que es mayor y es recíproco el amor. O peor, asaltacunas, adjetivos dolorosos. Bueno, es verdad que puede haber más problemas entre las personas de diferente edad. No vamos a tapar el sol con un dedo. Las investigaciones dicen que conforme más amplio sea el margen de edad, más posibilidad hay de que la relación pueda llegar a fracasar. A menos de que apliquen ciertas estrategias que vamos a estar platicando aquí en este programa. Por un lado, que te enfoques más en las cualidades, que lo hables, que lo platiques, que sepas que al paso del tiempo, claro, que va a haber situaciones que se tienen que hablar y que el amor tiene que madurarse de alguna manera. Y tiene que hablarse sobre las expectativas. Estamos para sumar, no para restar. Que tenemos que tener estabilidad, tenemos que saber que nuestra diferencia de edad se va a ver afectada si no se hablan ciertas cosas. Por ejemplo, te encanta el reventón y a mí ya no. Yo ya me reventé. Se habla. A ti te encanta más la vida social. A mí no. Se habla todo ese tipo de diferencias que pueden llegar a existir, incluyendo las diferencias sexuales. Y no te atengas a que la persona mayor pierde la sexualidad. Eso es un gran mito. Hay tantos jovencitos que ya perdieron su vida sexual desde los 25, 30 años y hay personas de 70, 80 que te dan cada desconocida. Bueno, aquí ha habido gente que me lo ha compartido en el programa de radio. Te saludo con gusto Mayela en Monterrey, Nuevo León. Me da mucho gusto que participes en el programa de radio por el placer de vivir. Mayela, ¿cómo estás? Doctor, hola, hola, ¿biene usted? Hablando del tema de si el amor tiene o no tiene edad, amiga. Qué fuerte, doctor. Vas en tu automóvil, ¿dónde estás? Voy en mi auto y camino a mi casa. A ver, dime, ¿tiene el amor edad o no tiene? ¿Has andado con personas mayores, menores o te ha ido como en feria en el amor, adorada Mayela? A ver, dime. Pues me ha ido como en feria, doctor, pero he tenido un novio menor que yo, dos años nada más, pero pues usted sabe que los hombres aún son menores todavía, entonces, pues no, no me agradaba. A ver, a ver, ¿cómo estuvo? A ver, a ver, Mayela. Déjeme decir que conozco Mayela. Me da mucho gusto que te hayas comunicado con nosotros. Mujer guapa, la risa más pegajosa que yo he escuchado en muchos años. Eres carismática, le ha ido como en feria en el amor. ¿Te promocionamos, Mayela, o no? Gracias, doctor. Sí, usted déjame promoción, doctor, porque ya llegué a los 30 y nada más no veo nada. Ay, espérame, pero pues también fíjate a lo que la frase que dijiste ahorita, de por sí todos los hombres son menores, ¿qué quiso decir esa frase que dijiste ahorita? Pues que, por ejemplo, en aquel momento yo tenía 23 y él tenía 20, pero pues. Pues. Tenía mentalidad de un niño de 18, por ejemplo, y pues no. A ver, tú siempre has dicho, bueno, tú afirmas que los hombres de 30 tienen mentalidad de 25 y los de 25 de 20, ¿así es? No, no, en todos los casos, doctor. No, hay de todo, amiga, pues ya no se vea sus, yo dije, por eso no sale ni en rifa, reina, pues ya. Doctor, el tema más grande y más exigente. Oye, eso quería llegar contigo, por supuesto. Mayela, le dicen la china también porque tiene el pelo chino, ciérrale a la, oye, dos, tres aire acondicionado, ciérrale a la ventana, mamita linda. Va cerrada, doctor. Oye, pues, qué escándalo traes ahí adentro del coche. Es que por mi colonia pobre Bueno, ya me di cuenta Ya me di cuenta, caíse en un pozo, reina Oye, Mayela, bueno, entonces tú sí crees En que el amor no tiene nada que ver La edad, o sí tiene que ver No tiene nada que ver ¿No? No, no, no ¿Tú andarías con un muchacho de 10 años menor que tú? 10 años menor no, 10 años mayor sí Bueno, y después de esta pausa Voy a platicar con una persona que tiene a su marido 19 años menor que ella Ah, es mucho, doctor No, pues ella es muy feliz Escúchala, ahí va después de esta pausa, eh Muy bien, doctor Te mando un beso, Mayela, gracias, eh Gracias, doctor Gracias por llamar al programa, gracias por estarnos escuchando, eh Que esté muy bien Oye, Mayela, promociónate, reina Pues ándale, es tu oportunidad En toda la República Mexicana Haga un reality, doctor Hombre, a ver El que quiera información de Mayela A ver, comuníquense con Joel Garza, guión bajo, ándale Aquí con tu mejor amigo, Joel, ándale Joel Garza, guión ¿Eh? Usted escríbame, no sé Una sesenta Noventa, sesenta, noventa Ojo verde Algo que no me la atención, doctor Bueno, lo de los ojos verdes no Lo de las medidas sí es verdad Te mando un beso, Mayela, eh Oye Mayela Hernández Es para la gente que la quiera buscar en Facebook La china La vas a ver con su pelo chino Luego la vas a identificar Y en el Facebook dice Mayela Hernández No salgo ni en rifa No, no te creas Te mando un beso, Mayela, eh Yo también le mando un beso, doctor Qué simpática eres, en serio Ahorita volvemos Estás en el placer de vivir No te vayas Ahoritita volvemos En esta vida Hashtag todo pasa Sigue escuchando Por el placer de vivir Con César Lozano De veras el amor Tiene o no tiene edad Te pregunto a ti Que estás escuchando el programa Yo cada día conozco a más personas Donde la diferencia de edad Pues me vas a disculpar Pero no influye A ver Viene llegando a cabina Mi hijo Mi hijo César A ver ¿Andarías con una chica Mayor que tú Unos 10, 15 años 20 años Mayor que tú ¿Sí te enamorarías? Creo que es una pregunta muy difícil Definitivamente va a haber Diferencias en intereses Y eso es algo obvio Porque pues Imagínate una década de edad Sí va a ser una diferencia importante Pero yo creo Que si tú Eres una persona Muy madura Para tu edad Si tú manejas Las cuestiones distintas Si tú Te adaptas A ciertas cosas Yo creo que hasta Te puede ir mejor Que alguna de tu edad Porque hay gente Que no se siente cómoda Con eso Caray Gracias Pero tú si andarías Con una persona Mayor Pues ya he salido Con gente Claro que sí Tuvo una novia De 10 años Bueno novia Y me encanta Que estés aquí en la cabina Para mí una de las mejores Dermatólogas Cosmetólogas De primerísimo nivel Y si lo digo Por en voz así Es Liz Carbone Querida Liz Te saludo con gusto ¿Cómo estás amiga? Amigo ¿Cómo estás? Qué placer Gracias a tu auditorio Oye Liz Carbone Pues cuando viniste Al programa Te llovió gente Pero es porque Lo dije De las mejores Dermatólogas Que he conocido Y tengo que decir Que me atiendo contigo Y lo digo con orgullo Amiga Muchas gracias Claro pues oye De vez en cuando Te me enchino la piel De la presentación Humildemente ya sabes Que uno hace Lo mejor Desde el fondo Del corazón siempre ¿Y sabes por qué Consulto contigo? Porque cuando Me dijiste tu edad Dije no es cierto Por favor Oye claro Es que cuando Vayas con un dermatólogo Checa la piel Del dermatólogo O no Así es Yo creo que somos El espejo De lo que la gente Se puede reflejar Y evidentemente Tenemos que tener Una congruencia Entre lo que creemos Y hacemos Contra lo que las pacientes Van a ver de nosotros Hay que ponerle ejemplo Felizmente casada Liz Carbone Claro Claro y muy feliz Gracias a Dios A ver Dile a la gente A ver ¿Cuál es la diferencia De edad Liz Carbone? Bueno yo la verdad Te voy a decir Muy honestamente Y no lo niego Porque lo grita Los cuatro vientos Mis esposos Diecinueve años Más chico que yo Y bueno Tú sabes Que hay muchos mitos Respecto al tema ¿No? Entonces Ese es el tema Del día de hoy En el programa Por eso me atreví A buscarte Liz Claro que sí amigo Yo no tengo ningún reparo Porque ya sabes Que realmente soy feliz Tengo una persona Que es totalmente Compatible conmigo Y yo pienso Que el amor No hay edad César Porque desgraciadamente Uno está buscando Siempre estar estable Estar contento Y la empatía Que las personas Te dan El amor Y la sincronía La puedes tener Libremente Yo creo que es una cuestión También de tabús Y de las creencias Que todas las personas Tienen ¿No? Ahora en la actualidad Ya es muy diferente Podemos abrir Nuestro corazón Tranquilamente Mira mi querida Liz Carbone Y lo que más me gusta Es ver cómo se llevan Ustedes dos Y me gusta tu madurez La manera Pues se enamoró de ti Te enamoraste de él Y dijiste pues va Oye pues ¿Qué me impide? Soy muy feliz Y te veo feliz Los veo felices a los dos Y si la gente murmura ¿Qué hace Liz Carbone? Cuando la gente de repente Va y te hace un comentario Inapropiado Liz ¿Qué haces? Fíjate que en algunas ocasiones Y no ha sido en muchas Porque la verdad es que Todo mundo te queremos Hombre Di la verdad Yo lo sé Pero si es muy notoria La edad Y evidentemente Porque yo soy una mujer madura Y él es un muchacho más joven Pero desgraciadamente Sabes que cuando la gente Se da cuenta Que es tu otra mitad No importa lo que la gente Diga César Porque finalmente Yo creo que Lo que uno necesita En el corazón Las personas Y me casé Y me casé por la iglesia En esta relación Te quiere agarrar fama Porque la gente Quiere tener dinero Para ti Porque algo les conviene Y algo te van a sacar Y déjame decirte Que esa es la última parte Que una persona Que te entrega lo mejor de sí Como es la vida La juventud Y sus mejores años Va a venir a suplir Ni con dinero Ni con poder Ni con nombre Ni con fama Ni con nada Sás Sás culebra Asústame panteón Ella es Liz Carboni Me encanta la manera Como ella comparte Esa relación Gracias 19 años de diferencia Con su marido Ella 19 años mayor Dedicado a todas las traumadas Porque le llevan al novio 3, 4, 5 años 9 años 10 años Ella 19 Y vieras que feliz es Una pausa Ahorita volvemos Y platicamos con Irene Moreno Sexóloga Que viene a decirte Verdaderamente hay amor Ay perdón En el amor hay edad Lo platicamos después De esta pausa Con la especialista Del día de hoy Ahorita volvemos No te compliques La existencia Con personas tóxicas No te enganches Súperalo Y continúa Escuchando Por el placer De vivir Con el doctor César Lozano En un momento Continuamos Sigue en contacto Directo Con el doctor César Lozano Twitter Arroba DR César Lozano Una persona Quien admiro Por su trayectoria Su gran trayectoria En los medios De comunicación De comunicación Sexóloga Educadora Terapeuta Conferencista Internacional Imparte talleres De varios tipos Incluyendo de sexualidad De desarrollo humano Mi querida Irene Moreno Te saludo Con mucho gusto ¿Cómo estás César Lozano César Lozano Feliz Claro También te deseo Lo mejor En todo este año Todo el mes de enero Es bueno Desearnos Feliz año Amiga querida A ver El amor Tiene edad Hablemos primero Así La respuesta inmediata Sobre todo Para la gente Que existe Diferencia De edad En la relación Y que siente Cierta culpabilidad Siente El acoso A lo mejor No es acoso directo Pero si La murmuración De la gente ¿Tiene edad O no tiene edad? Por supuesto Que no El amor No tiene edad El corazón Jamás envejece Y la capacidad De enamorarnos De la persona Independientemente De la edad Que tenga Está ahí Porque no nos enamoramos De la edad De la persona Nos enamoramos De un alma Nos enamoramos De un ser Que tiene Una historia Que tiene Una personalidad Que tiene Una manera De ver la vida Y que podemos Coincidir Aunque quizá Haya muchos años De diferencia Como bien lo dice César Lo que nos pesa Es la murmuración Alrededor Lo que socialmente Está establecido Y bueno Pues se inventó Por alguna razón Que el hombre Tiene que ser mayor Que la mujer Pero tampoco Por tanto tiempo Y alguien dice La edad ideal Son cinco años De diferencia La verdad es que No existe una edad Concreta Que garantice El éxito De una relación Y eso bueno Pues lo han comprobado Muchas parejas Que a pesar De llevarse Muchos años De diferencia Han logrado Ser muy felices Desoyendo Las voces Pero por porcentaje Las investigaciones Dicen que cuando Hay mucha diferencia De edad Si hay más Probabilidad De que la separación Se haga inminente Es verdad eso Mi querida Irene Moreno Porque inicie el programa Dando una información De investigaciones Donde dicen Que cuando es mucha La diferencia Es tanta la presión Que a veces Sucumben ante Esos comentarios Es cierto Hablamos de la presión Externa Y también se puede hablar Del tema económico Cuando hay diferencias Económicas Importantes Bueno pues también La presión externa Es muy fuerte O incluso A nivel cultural Si venimos De países distintos El hecho es que Hacer vida de pareja César No es fácil Y más cuando tenemos Que integrar No solamente A las dos personas Sino a las familias Al grupo social A la gente Que está alrededor Evidentemente Entre más diferencias Haya Más complicada Va a resultar La relación Pero lo que sí Es un hecho Que cuando dos personas Se aman Y tienen una relación En la que La comunicación Prevalece En la que La confianza Se ha forjado Y que hay Puntos en común A pesar de las diferencias Externas Las relaciones Pueden ser muy exitosas Tampoco es exitoso Ya de por sí El hecho De tener cosas Tantas en común Porque a veces Cuando vives una vida Tan en común Que se pierde el interés Se vuelve aburrido Ya no hay nada Interesante Que buscar en el otro En el aspecto sexual Cuando hay mucha Diferencia de edad ¿Qué me dices tú Como experta Como sexólogo Irene Moreno? Tendremos que enfrentar Algunas situaciones Particularmente En el varón Tú sabes Que con el paso De los años Puede llegar A presentarse Una disfunción Muy común Que es la disfunción De eréctil Que dices Oye Todavía hay hombres Igual Exactamente Creo que hay mucho Mitos alrededor De la edad Porque damos por hecho Que todas las personas De determinada edad Pierden por ejemplo El deseo sexual Lo cual es falso Pues podemos ver Hombres de 70 años Que funcionan sexualmente De manera increíble Que están sanos Que incluso Bueno pues ahora Afortunadamente Gracias a la pastillita azul O la rosa O la amarilla Pueden tener un funcionamiento Sexual Óptimo Como si fueran Muchísimo más jóvenes Y que la edad No merma Esta capacidad sexual Ni tampoco El interés O la inquietud Sexual Que puedan tener De hecho Bueno Hay parejas Donde siendo Ella más joven El más grande Ella dice Ya por favor Ya no quiero tanto Porque más Tiene que ver Una personalidad Que la edad En sí misma Entonces ¿Cuál es la recomendación Final querida La final El amor no tiene edad Ya dijiste Que no tiene edad ¿Y qué le dirías A las personas Que hay una diferencia De edad marcada? Bueno Que es muy importante Que hablen De lo que van a enfrentar Porque van a enfrentar Por supuesto La crítica De la familia Van a enfrentar La crítica social Y bueno Pueden encontrar también Que la diferencia Generacional Eventualmente Les hace ver La vida De manera distinta Pero entonces Esto sí Lo tenemos que hablar Y exponerlo Desde el primer momento Ok Tenemos edades diferentes Tenemos quizá Incluso intereses distintos A lo mejor Si tú eres muy joven Te gusta más el reventón Yo ya me reventé Lo suficiente Ahora lo que quiero Es como vivir Otro tipo de cosas Podernos de acuerdo Vamos a hablar Y creo que los acuerdos Finalmente Nunca están de más En ningún tipo de pareja Y que creo que hoy por hoy La edad no tiene que ser Una limitante Para vivir una vida Feliz en pareja Te agradezco mucho Irene Moreno Te puede encontrar el público En irenemoreno.com.mx ¿Verdad? Así es Y en mi Facebook Irene Moreno Sexóloga O en mi Twitter Irene Sexóloga Irene Sexóloga en Twitter O Irene Moreno Sexóloga en Facebook Así es mi querido Amiga te quiero Irene Moreno Gracias por darnos luz En este tema tan interesante La diferencia de edad El amor tiene edad Ella dice que no tiene edad Si se habla Te agradezco Irene Así es Te mando un fuerte abrazo Un abrazo para ti querida amiga Gracias Una pausa Estás en el placer de vivir Ahoritita volvemos Que todo fluya Y que nada influya Sigue escuchando al Dr. César Lozano Palabras de aliento con un experto Dr. César Lozano Vamos con el segmento Por el placer de estar conectado ¿Con quién? Ah ya estoy listo doctor Con Joel Garza ¿De qué nos vas a hablar? Estoy listo porque les voy a platicar De la nueva mascota Que también puedes cuidar Virtual Ya no es el Tamagotchi Ahora es otra La competencia La novedad Joel Garza Por el placer de estar conectado Gracias Dr. César Lozano Como siempre es un gusto Estar aquí en el placer de vivir El placer de estar conectado Saludos a toda la gente Que nos escucha en la República Mexicana En Estados Unidos Y por supuesto en Argentina Hoy les comparto Esta aplicación Que es diferente A la del Tamagotchi Que bueno La voy a mencionar ahorita Pero esta aplicación Es el gatito virtual Es que es un juego En el que tenemos que cuidar Y dar todas las atenciones Que necesite nuestro nuevo gatito Hay muchas personas Que me habían preguntado Dentro de redes sociales Alguna aplicación Donde puedas tener Y entretenerte Y es por eso que les menciono esta El gatito virtual Que así se llama Puedes elegir para cuidar Un bonito minino De los que bueno Tiene tres disponibles Esta aplicación Esta aplicación Este nuevo amigo Va a necesitar Que tú lo puedas alimentar Que tú lo hagas Hacer ejercicio Y además Que tú le des cariño Y atención Y así puedes estar Atentos A los marcadores De cada uno De estos aspectos En los que tú puedas necesitar Para que avances A las siguientes etapas Que tiene por ahí Esta aplicación Que se llama El gatito virtual Ya hablando del Tamagotchi Que le estaba mencionando Porque ya está de regreso Como la mascota virtual Que bueno Se dio a conocer En los años noventas A principios de los dos mil Y que ya es posible Que ya regresa Con el nombre De My Tamagotchi Forever La pueden descargar A principios de este año Ya se va a lanzar Esta plataforma Esta aplicación Que es un juguete electrónico Que bueno Cuenta con esta aplicación Donde vuelve en forma De aplicación Tanto para iOS Y para Android Que va a incluir funciones De realidad aumentada Al estilo del Pokémon GO ¿Se acuerdan de esta aplicación Que fue muy famosa? Y bueno Este juego Va a tener el nombre De My Tamagotchi Forever Y que se va a poder adquirir En forma gratuita Aunque va a poder incluir Algunas compras Dentro de la aplicación Como gancho Por supuesto Ya va a estar disponible A comienzos de este dos mil dieciocho Que ya lo estoy mencionando Y además va a estar disponible Tanto para los dispositivos móviles Como también en las tablets Y si bien Este formato Va a ser el juego Muy similar Al antiguo Tamagotchi Que nosotros utilizábamos En los años noventas A principios del dos mil Como que ya les voy a dejar Todos los datos De diferentes aplicaciones Que existen De mascotas virtuales Que las pueden descargar En su smartphone Para que se quieran Entretener un poquito Se las comparto En arroba Joel Garza Y un bajo Ese es mi Twitter Y en Facebook Me buscas como Joel Garza Oficial Sigue disfrutando tu día Es único Y sigue aquí En El Placer de Vivir Gracias Joel Gracias a toda la gente De Coahuila Que se comunicó con nosotros Claro que no hay edad Me dice una persona Que pide omitir su nombre Estoy casado con un hombre Diecinueve años Igual que la persona Que habló contigo Y somos muy felices Él y yo Llevamos diez años De casados Piedras Negras Yo tengo con mi esposa Me le llevo veintidós años Y quiero que sepas Que ella me ha rejuvenecido Y yo le he dado La madurez que necesita También Somos muy felices Gracias también En Matamoros Tamaulipas Que de llamadas El día de hoy Claro que no tiene edad Bueno En Matamoros Víctor Claro que hay edad Por supuesto que yo Andaría con una persona Que es mayor que yo Sopas Ah Sigo soltero ¿Qué edad tiene? Ah Cuarenta y dos años Bueno Mi rey Pues no se ponga Tan estricto Saludos Matamoros Me escuchan en Hexa Ciento siete punto uno Que mi Dios Bendiga tus pasos Él bendice tus decisiones Recuerda El problema No es lo que te pasa Es como reaccionas A lo que te pasa Ánimo Hasta la próxima Así como hoy Tú también puedes Llenar tu vida De optimismo Y energía Escúchanos en la próxima Emisión de Por el placer De vivir Con el doctor César Lozano Por el noventa y siete Punto tres César Lozano César Lozano César Lozano César Lozano